¡Suscríbete al canal! En esta site vamos a encontrar lo que voy diciendo un portal alent Al igual que también abajo del portal lo que voy diciendo Hay un montón de lo que voy diciendo minas Está bastante genial chicos Hay un montón de lo que voy diciendo minerales en esta site Al igual que también chicos arriba del portal Tenemos lo que voy diciendo altega que la verdad está bastante épica Está en lo que voy diciendo un bioma de taiga Y bueno chicos espero que les guste este clip de la site La verdad que me costó bastante encontrarla Básicamente estuve checando por foros, por foros, por foros Y la verdad que no había sites épicas hasta que encontré esta chicos Y bueno pues antes de todo les quería comentar chicos Que en la descripción del video les dejaré todas mis redes sociales Para si me quieren seguir Al igual que también si es la primera vez que ves uno de mis videos Te invito a que te suscribas chicos Para que no te pierdas el contenido sobre Minecraft Pocket Edition Ya sabes subimos mods, subimos sí, subimos texturas Subimos un montón de contenido sobre Minecraft Pocket Edition Noticias y la verdad que te lo vas a pasar bastante genial chicos Y al suscribirte vas a formar parte de este clip de familia La Android Army Así que bueno chicos te invito a que te suscribas Y bueno la semilla es esta chicos Que como pueden ver ya la tengo puesta Es 805-967-637 Y básicamente pues esa es la semilla chicos Ustedes pueden tomar un screenshot ahorita en estos momentos al video O pausarlo y ponernos en su Minecraft Básicamente para que puedan tener esta site Que la verdad está bastante buena para hacer una serie survival chicos Y bueno el nombre del mundo yo en este caso le puedo suscribirte Y como les digo chicos los invito a que se suscriban al canal Ya saben que le estás suscrito y la vas a pasar bastante bien Te vas a divertir bastante con estos videos Al igual que también tenemos una serie chicos Que está activa en el canal Que la voy a traer a tope Así que bueno chicos no se preocupen por la gente que está pidiendo la serie Y todo eso Yo estoy consciente en ello Y la voy a traer muy pero muy rápido chicos Y la verdad que se la van a pasar bastante bien Básicamente porque me pueden dar ideas Que puedo implementar en la serie chicos Y bueno antes de todo les quiero comentar Que el tipo de mundo tiene que ser infinito chicos Si lo ponen en plano antiguo no va a funcionar Así que pónganlo infinito Y el modo de juego ya es aleatorio chicos Ya es el que ustedes deseen Yo en este caso voy a poner en creativo Básicamente para poder encontrar Todas las cositas que les quiero enseñar rápido chicos Y bueno en supervivencia Obviamente si quieren lo que diciendo Puedes jugar ahí Y hacer tu survival y todo eso En este caso lo voy a poner en creativo Y como les digo la seed la pueden copiar Y pues nada Espero que les guste chicos Una increíble semilla Al igual que también se las voy a dejar en la descripción del video Para que la copien chicos Y bueno vamos a darle aquí en crear mundo Y mientras en general les digo Que la verdad está bastante épico Como pueden ver Vamos a aparecer justamente aquí Y enfrente vamos a tener esta increíble aldea chicos Que la verdad está bastante genial Y bueno como pueden ver Esta seed se divide entre el bosque Y bueno como pueden ver Esta seed se divide entre Lo que voy diciendo el desierto Y la taiga chicos Que la verdad está bastante genial Y bueno vamos a ver Lo que voy diciendo Ver un poquito la semilla Como pueden ver Está bastante bonita chicos Por acá tenemos lo que voy diciendo Los cultivos de los aldeanos Vemos las casitas Y la verdad que se ve bastante genial chicos Al igual que también tenemos Lo que voy diciendo La montaña esa Que está bastante épica Para hacer una casita La verdad que queda bastante bien chicos Además que Pues arriba de la montaña Está bastante plano Como pueden ver Y pues la verdad está Super épico Para hacer una casita aquí Al igual que también hay un montón De lo que voy diciendo océano Y nos va a servir Para hacer estos botecitos Y todo eso Y hacer nuestras pequeñas embarcaciones Y navegar por ahí Como pueden ver Por acá tenemos los aldeanos Que como pueden ver Están aquí viviendo a tope Y bueno vamos a lo que voy diciendo Buscar donde está El portal Allen chicos Para entrar al portal Allen Es muy sencillo chicos También pueden lo que voy diciendo Meterse aquí Básicamente si están en supervivencia No se los aconsejo Porque se van a ahogar Pero si se meten por aquí chicos Van a encontrar la fortaleza Y pues nada voy a tapar por aquí Como pueden ver Aquí está hasta la fortaleza chicos Es la fortaleza Perdón en un momento Voy a lo que voy diciendo Tomar una lámpara esta Piedad luminosa Para iluminar Como pueden ver aquí está la fortaleza Y ya es cuestión de que Lo que voy diciendo La exploren básicamente Voy a salir de aquí básicamente Porque yo ya sé En qué ubicación está Lo que voy diciendo La Se puede decir que El portal Allen chicos Y bueno para encontrar El portal Allen Es bastante sencillo chicos Se tiene que venir a la parte Donde está Lo que voy diciendo La Pues se puede decir que La iglesia del pueblo Como pueden ver esta es la iglesia O el tipo castillo Básicamente es una iglesia chicos Para los que no sabían Y bueno pues vamos a venir por este lado Y básicamente Yendo para la montaña chicos Vamos a toparlos Estos diferentes tipos de árbol Justamente Al árbol que esté más derecho Como El caso es este chicos En este justamente abajo chicos Vamos a tener La Lo que voy diciendo La El portal Allen chicos Vamos a bajar rápidamente Y pues como les digo La verdad que está bastante épico chicos Vamos a llegar aquí Y como pueden ver Aquí vamos a Lo que voy diciendo Pues a caer Y básicamente como pueden ver Aquí estamos en lo que voy diciendo Este increíble portal chicos Que la verdad está bastante épico Espero que les guste chicos La verdad un portal Bastante genial chicos Que con un mod Que próximamente lo tendré En lo que voy diciendo El canal chicos Va a funcionar Así que por nada chicos Les vengo trayendo este increíble Así que la verdad está bastante épica Les recomiendo que se suscriban al canal Básicamente porque próximamente Estaré subiendo un mod Que va a lo que voy diciendo Activar el portal Allen chicos La verdad que está bastante épico Así que los invito A que dejen su like Y compartan el video Con sus amigos Para que pues la más gente Conozca este increíble chicos Que la verdad está bastante épica Al igual que también vamos a En lo que voy diciendo Encontrar esta fortaleza Que como les digo Hay lo que voy diciendo Diferentes tipos de cofres Escondidos en ella Y van a poder encontrar Bastantes cosas Entre armaduras Y cosas increíbles épicas Como lo que voy diciendo La montura Que también se le puede poner Al cerdo Para los que no sabían chicos Se la pueden poner al cerdo Y pueden lo que voy diciendo Montarse en el cerdo Y cabalgar por el mundo Así que por nada chicos Espero que les guste la seed Espero que le apoyen Este increíble seed Con su like Y pues nada chicos Los invito a que se suscriban Si no están suscritos Como les digo Voy a estar trayendo un mod Que va a hacer que El portal Allen funcione chicos Que próximamente Si no es que En lo que voy diciendo Horas básicamente Porque ya saben En el horario del canal Pues básicamente En unas horas Va a estar el portal Location Allen funcionando Si se siguen al canal Como les digo Si no están suscritos Suscríbanse Y pues ya saben Apoyar el video con su like Compartir el video con sus amigos Así que por nada chicos Seguramente ya que suba el video Estará el link del video Donde pues les enseño Como pues activar el portal Allen De Minecraft Pocket Edition chicos Así que por nada chicos Ya saben Si es el caso Que ya subí el video Pues básicamente Les dejaré el link De Location El video que voy a subir Básicamente en el futuro Pues básicamente Si lo estás viendo Pues después Voy a decir que pues El caso es que va a estar Un link de un video En el cual les enseño Porque ya ese mod Ya lo subí Pero lo actualizaron Y básicamente No sigue funcionando Pero lo mejoraron Así que voy a dejar El link de Location Del video antiguo Y después ya que se actualice Básicamente suba el video Pues actualizado Pues lo voy a poner En la descripción Al igual que como les digo El video antiguo También funciona Así que no se preocupen chicos En la descripción del video Tendrán Location Un link de un video Donde les enseño Como activar el portal Allen En Minecraft Pocket Edition Así que por nada chicos Yo me despido Hasta la próxima Cuídense mucho